El fuego es energía en su estado más salvaje. Es energía que transforma, que cocina y que nos invita a juntarnos y compartir. Cuando cocinas, en el fuego no hay reglas, solo las tuyas. Es encontrar tu manera, tu propia técnica. El fuego es todo terreno porque con el tiempo se vuelve tradición. Les propongo seguir explorando. Les propongo Puebla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuegas, quinto episodio. Estamos acá en este lugar maravilloso cerca del río. Estamos en el patio gastronómico Costanera Norte, Rips al Río. Y hoy descubrimos un nuevo lugar acá en la costa del río, cerca de donde hacemos Fuegas. Es el Parque Salguero, que me contaron que abrió a partir de recuperar una cancha de golf enorme que estaba concesionada y ahora lo podemos disfrutar entre todos. Tiene una vista al río inmejorable, así que a ir a disfrutarla. Hoy voy a salir un poco de mi zona de confort y voy a estar cocinando un coliflor especiado a la parrilla con un puré de cayu, que es una locura, muy, muy, muy rico. Y además unas peras al vino tinto, todo acá en la parrilla. ¿Y por qué dirán cero carne? Porque tengo una Fuega muy especial hoy que nos va a enseñar a cómo manejar los vegetales sobre los fuegos. Bienvenida, Lu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Un lujo tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy ansiosa. Un placer. Gracias. Contanos qué nos vas a hacer. Bueno, hoy vamos a hacer un chipá a la parrilla. Así que vamos a hacer una masa de chipá que va a ir chatito a la parrilla y encima le vamos a poner unos hinojos braseados que los vamos a cocinar directo a las brasas. Un ananá quemado también y cebollas. Arriba terminamos con un poquito de estrachatela, un poquito de palta, unas hierbas y disfrutar. Espectacular. Además, lo tuyo, estamos impecables. ¿Te parece? ¿Vamos al mercado de Coto? De una. Vamos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Yo palta necesito. Vos estás del lado de los hinojos. Dale. Mirá, esta palta está re que te apunto. Limones. Sí, re. Las cebollas moradas me parece que están bien. Dale. El ananá que va a ser clave para nuestra receta. Perfecto. Si querés la llevo acá. Lleva a Cococho. Sí. Yo unas peras. Dale. Qué lindas esas peras. Divinas. Rojitas, me encantan. Divinas, espectaculares. Y además para cuando hacemos peras al vino tinto está bueno que no estén muy maduras. Madurongas. Sí. Naranja. Las hierbas. El cilantro nos viene bien. Agarre. ¿Vos naranjas necesitabas? Sí. ¿Te agarro una más? Dale, perfecto. Los hinojos, Vic, por favor. ¿Acá? Sí. Hermoso. ¿Este está bien? Perfecto. Agarramos otro más. Dale. Dale. Este. Bárbaro. Sí, este. Este me gusta. ¿Frutos secos para tu postre? Venga. Almendras. Dale. Y tomillo. Tomillo. Ah, nos llevamos un montón de cosas. Chequé bien estos videos de espinaca, pero para hoy no. No, pero estaría bueno. Estaría bueno. Cambiamos la receta. Cambiamos la receta. Hay algún problema, ¿no? Bueno, dale, vamos. Lo llevo igual. Llévalo, dale, dale. Bueno, tenemos todo. Momento fuego. Momento fuego. Hoy lo prendés vos. ¿Cómo prendés el fuego? Alculten. No, mentira. ¿Cómo prendés el fuego? Dale, vení. Yo soy como bastante... No tengo una técnica. ¿Me podés enseñar? Y yo te sigo. So guacha. So guacha. Es que yo te digo, hago un montoncito con el carbón. Sí. Bolitas de papel. Sí. Y le meto en el medio. Y si depende de donde esté, le puedo poner un poco de carbón. O piñas o cosas así. Está perfecto. Bueno, ¿querés que te diga cómo se hace y vos lo haces? Una de las cosas más lindas que me pasan cuando la gente prueba el plato es ese instante entre que servís el plato, hay un silencio y empiezan las onomatopeyas del mmm, ah, uuuh, que ahí decís como, ah, estuvo rico, está gustando. Me encanta ese momento y para mí es la mayor devolución. Después se pone en juego lo que mi vara y lo que yo creo y lo que le hubiera cambiado, lo que hubiera hecho distinto. Pero bueno, eso ya es más a trabajar en terapia que plasmarlo entre amigos o amigas. Vamos a empezar con el postre, que es lo que más tarda. Perfecto. Vamos a hacer unas peras al vino tinto. Bien. ¿Siempre usas pelapapa? ¿Por qué está mal? No, te estoy preguntando. Sí, el pelapapa me parece lo más de lo más para todo, la verdad, lo uso para el queso, lo uso para los cítricos. Es más, te voy a poner a usar a vos. Este no me gusta tanto. Dale. Era re rebelde la invitada, no la invitaban nunca más. No, no te invito. No prendía el fuego, no te pelaba la pera. Haceme una fácil. En realidad no soy cocinera, chiquen. Muy bien. No me tenías tanta fe. Perfecto, excelente. Peras. Le vamos a cortar un poco la base, porque la idea es que queden paraditas. Es más fácil para servir. No hay nada peor que... El corazón. Sí. Esa cosa astringente que tiene, ¿no? Exactamente. Así que las cortamos a la mitad. Dale. Y vamos a sacarle con uno de estos utensilios, le vamos a sacar el corazón. Son los postres de la abuela que vale la pena, ¿no? Sí. Usar. Vos pará. Bueno, eso. Iba a decir eso y me decía. Entra o no entra. Entra, entra, entra. Contanos. Bueno, hola, Chola. Sí. Mi restaurante. Se llama Chola por mi abuela. Mi abuela, María Josefa Sánchez. Le mandamos un besito. Fue como mi primer referente de cocina. Sí. Chola, la verdad. Ella hacía buñuelos. En ese momento yo comía carne. Qué importante las raíces. Sí. Che, bueno, hablando de raíces... Che, ¿querés que te busque la ollita? Dale, pasame la olla. En la olla tenemos vino tinto, malbec. Bumeante. Voy atrás, ¿eh? Dale, dale, pon acá. Vamos a poner canela, las cáscaras de limón y naranja. Traten... ¿Ves ahí? Lo uso con pelapapa. Ah, está bueno eso. Para que tenga la menos cantidad posible de blanco, que es amargo. Y las peras. ¿Y ahí lleva azúcar o algo o es solo las peras? También tiene azúcar. Ya la azúcar ya está puesta. Ahora así va a la parrilla, la tapo y durante unos 20 o 30 minutos, porque no quiero que estén muy blandas, porque las quiero terminar en la plancha. Perfecto, bien. ¿Vamos con los hinojos? Vamos con los hinojos. Uno de los acompañamientos de esta tortilla de chipá que vamos a hacer son unos hinojos que van braseaditos en un aluminio. Entonces, voy a agarrar este cuchillo muy hermoso. Sí. Y voy a cortar al medio. Y acá tengo ya aluminio preparado. Y voy. Acá con esto, aceitito de oliva tenemos ahí, ¿no? Acá está. Permítame. Acá está bueno darle un poco de sabor. A mí me gusta mandarle aceite de oliva. Voy a poner las dos mitades separadas. Ok. Un poco de sal. Y ahí que tenés naranja, voy a... ¿Qué qué? Y tú súper pelapapa, obvio. Obvio. A meterle unas... Unas de naranja acá. Perfecto. Tuqui. Me gusta el hinojo y la naranja. Entonces, ahí cerramos. Paquetito. Con medio, para que vaya la brasa directo. Y vamos con la otra mitad a hacer lo mismo. Perfecto. Lo voy poniendo. Dale, de una. Y la otra que vamos a hacer, Vic, es tirar la cebolla al rescoldo. Al rescoldo. Eh... Ananá. Mirá, ¿vos conocés este truco? Sí, obvio. El de sacarle así el... Lácate. Sí, perfecto. Esto lo podés plantar. ¿Sabías? Sabía. Contame una cosa. Sí. Porque estoy viendo un montón de fruta. Tenemos... Pusimos naranja, vamos a hacer peras, vas a hacer ananá. Sí. Es un mito a derribar, ¿o no? El tema de la fruta y la parrilla. ¿Qué sentís? ¿Se usa, no se usa? Sí, se usa. Claro que se usa. Poco. A ver, ¿podemos hilar fino? El tomate es una fruta. Ahí te fuiste como que resino. Bueno, bueno, la palta también es una fruta. Y la palta quemadita a la parrilla está muy bien también. No me quemés, te estoy hablando de otra cosa. De otra, de la que desayunamos, tipo de la fruta que te pones al show. Yo lo que veo es, hacen parrilla, o sea, hacemos parrilla, le metemos a los chinchulines, le metemos a la molleja, al quesito. Para mí el punch... Y el postre es helado. Para mí el punch de la fruta en la comida salada es que te da esa cosa agridulce que contrarresta y que equilibra un poco el plato. Me encanta. Buenísimo. Yo mientras voy a ir haciendo un menjunje. Dale. La vos cortás. Vamos a mezclar un poco de... Bajarat. De merken, de pimentón, ahumado y de tandoori. Así como un explosivo. Ahí ya tengo, ¿ves? Todo el menjunje espectacular. Y lo que voy a hacer es, con la brocha de pintor, vamos a pintar el coliflor. El coliflor lo que hice fue darle una hervida, o sea, de cuatro minutos, nada. ¿Entero? Sí, así. Con leche y agua. Lo cortás a la mitad y te quedan estos bifes de coliflor que los vamos a hacer a la parrilla. Pinto el otro y lo mandamos a la parrilla. Bárbaro, yo tengo que hacer la masa del chipá. Lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche. La leche va infusionada con ají molido. No pica, no se asusten, ¿sí? Ajo. Yo acá tengo ajo deshidratado. Una hojita de laurel, estamos bien. Esto se va al fuego para infusionar. Perfecto. Es lo primero que hacemos. Excelente. Lo voy a poner al lado de tus peras. Dale. Que vienen muy bien. ¿Vienen bien? Vienen bien. Vienen tranqui. Es la idea. Perfecto. Eso es primero lo que tenemos que hacer para que se infusione la leche. Y después lo vamos a mezclar con el jugo de naranja que tenemos acá. Y se va a hacer una leche cortada, que es lo que estamos buscando. Perfecto. ¿Sí? Así que vamos con la masa. Aquí tengo un bowl. Vamos con la fécula de mandioca. Polvo de hornear. Primero vamos con los secos. Sal. Perfecto. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es arenar la fécula de mandioca con manteca y la parte seca. Y acá hay que arenar bien la manteca. Sí. Puede estar un poquito más blanda. No hace falta que esté fría como una masa sablé. Ok. Sí. Puede estar un poquito más blanda que va a agilizar todo. Una vez que tenemos la manteca así, bien deshecha... Sí. Bueno, pará. Y entonces ahora los quesos. Bueno, los quesos. ¿Me ayudó? Una vez que tenemos estos... Dale. ¿Estos? Ese es queso duro, que puede ser rellanito, sardo, sprints, provolone. ¿Está bien? Rallado grueso. Hermoso. ¿Todo? Andale. Y acá tenemos un semiblando, semiduro, perdón, de cáscara roja, que puede ser un paté gras, un gouda. Así es. Ok. La leche infusionada, le voy a poner el jugo de naranja para que corte. Ajá. Calla. Ahora, una vez que esta leche corte, que hay que dejarla un ratito tranqui, le voy a agregar los huevos, voy a juntar todo y voy a amasar. Mientras vos amasás, yo me voy a la parrilla, voy a ya poner mis bifes. ¿Te puedo acompañar? Vamos. Ya está acá toda unida, muy hermosa mi masa. Estoy muy contenta con mi masa de chipá. Hay algo que está bueno hacer que le va a dar más flexibilidad y va, porque ven, todavía tiene los pedazos de queso. Entonces, a temperatura ambiente, o sea, esto lo haces, apenas terminaste como de amasar, hay que romper, me voy a remangar acá un poco, hay que romper contra una superficie que el queso se haga amigo de la mandioca, que todo se termine acá como de unir. Perfecto. Y le das un rato. ¿Ves que se empieza como a hacer todo más liso? Sí. Eso después te va a hacer que tu masa de chipá la puedas usar para lo que quieras. Que esto solo lo traje por la facha. Ok. Porque si lo tienen en sus casas, aprovechen y este es un buen momento para usarlo. Entonces, esto lo usan en México para hacer las tortillas de maíz. Claro. ¿No? Y voy a necesitar dos separadores, uno para acá abajo. Vos ponés tu bolita de masa de chipá. Aplastás ahí un poquito. Le tirás otro folex arriba para que no se te pegue ahí. Y ahí. Y ahí. Y le das. Y le das. Me daba miedo eso. Y le das. Y ahí baja. Tuki. Mirá esto. Espectacular. Mirá esto. Espectacular. Espectacular. Es curioso. Espectacular. Y de ahí se va la parry. Ok. Fuego. Fuego medio. Ok. ¿Sí? Vos generosa. Vos egoísta. Expertos en variedades. Igual que vos. Cerveza imperial. Con todo esto, yo creo que tenemos que brindar con una Lager. ¿Qué opinás? Nos lo merecemos. No, no nos merecemos. Y te cuento por qué elegí la Lager. ¿Por qué? Porque tiene un sabor intenso de doble lúpulo y notas afrutadas espectaculares. Así que ahí va. Estoy muy contenta de esta invitación. Muchas gracias. Un placer. Ojalá nos animemos a más experiencias con vegetales y fruta. Gracias. Bueno, chin, chin. ¡Qué bueno! Vamos a probar la comida. ¡Nos distrajimos! Vamos a probar la comida de esta fuga. Espectacular. Muchas gracias. Y ahora sí, a comer. Sí. Bueno, entonces tenemos... Yo tengo acá el bife. Mirá cómo se ve eso. Y mirá esto, Vic. No, esto es espectacular. Voy, ¿eh? Dale. Creo que deberíamos de ser cocineras. ¿Y si nos ponemos un ratoral? ¿Otro? Está muy rico. Está muy bueno. Bueno. ¿Probamos el postre? De una. Tiene un color. Me encanta esto. Ese juego. Mirá. Ahí va. El juego del borde de color y adentro... Esto, así, de dos colores... Me copa. Me encanta. Me copa. ¿Qué tal te esperas, Vic? Están buenísimas. Me parece que es un plato súper fácil y lo podés poner en la parrilla. Lo podés ir haciendo mientras haces el asado. Fácil, rico. Nosotros creemos que toda fuega tiene que tener un cuchillo especial. Por eso pensamos en este regalo para vos. Tu propio cuchillo, tu propia tabla. No me esperaba esto. ¿Viste? ¡Ay, me encanta! Es muy lindo. Abrilo, abrílo y mostralo. Sí, 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 sí. ¡Ay, tengo una tabla con mi nombre! ¿Vos viste? Es como la chaqueta del cocinero con el... ¡Ah, no! Es el que me ponderaste. ¡Ay, me encanta! Para, yo no me quería quedar atrás. No. No, porque además vos sabías que si vos regalás cuchillo, tenés que recibir algo porque si no deseás el mal. Y yo no te deseo el mal. No. Así que me tenés que regalar algo o pagarme. No, te voy a regalar algo porque te traje una insignia muy de Olachola. Ok. ¡Ay! Que nunca puede faltar. Una cocinera coqueta. Me encantó. Una bandana. Me vas a tener que enseñar a usarla. Bueno. Dale. Dale. Después hacemos un... O venís a Olachola, de las trenas ahí. Dale. A laburar. De nuevo, mil, mil gracias por... Ay, gracias, Vic. Ha venido un lujo, una fuega espectacular. Y quédense porque vienen un montón de otras recetas, un montón de otras fuegas, un montón de sorpresas. Así que quédense ahí en el 13. Hoy preparamos este espectacular chipá con un hinojo asado que fue una locura. preparamos un bife de coliflor especiado y preparamos unas, así como para terminar, unas peras al vino tinto. Vamos a seguir sorprendiéndolos todos los capítulos con nuevas recetas. Cuando encuentren su favorita, Betsson los invita a que entren a Cuchinare.tv y la voten. Al final de la temporada vamos a ver cuál fue el plato que más les gustó. ¡Gracias!